Te quiero tanto Te quiero tanto que ya ves Como me entrego sin pensar En mi camino y en su afán En lo que da mi soledad En el pincel que ha de calcar Todo el encanto de tu paz Te quiero en cada palpitar Que hace vibrar mi corazón En cada punto cardinal En cada fibra de emoción En el poema que te va En la injusticia, en la impiedad Te quiero tanto que no sé Cuanto te quiero de verdad Te quiero en el delirio Te quiero en el tormento Te quiero en lo que ansío Te quiero en lo violento Y en las noches cuando digo Que te quiero en el delirio Te quiero en el tormento Te quiero en lo que ansío Te quiero en lo violento Y en las noches cuando digo Que te quiero Te quiero en lo que ansío Te quiero en lo que ansío Te quiero porque yo nací A la medida para ti Porque tú has sido mi ideal En todo lo que yo aprendí Porque estuviste siempre ahí En cada esquina de mi bar Porque te quiero solo así Porque te quiero y nada más Te quiero en eso que intenté En cuanto logro pude hallar En lo que para ti inventé En lo que te dejé de amar En el secreto que guardé En ese beso que me das Te quiero tanto que no sé Cuanto te quiero de verdad Te quiero en el delirio Te quiero en el tormento Te quiero en lo que ansío Te quiero en lo violento Y en las noches cuando digo Te quiero en lo que ansío Te quiero en lo que ansío Te quiero